Opel Record de 1954 y Marisa haciendo trabajo de arqueóloga ¿Qué encontraste? Ya le descubrí una costilla, mirá Esta es una costilla del dinosaurio Bueno, está muy bien el piso, eh Si bien allá se ven algunos agujeros en el piso, falta esa parte de acá, pero me refiero Es lo más normal que este... Adiós, ahí pasan los muchachos en moto Es muy normal que los pisos estén podridos Ahora, yo me pongo a mirar, el resto de la carrocería está muy buena Así que es cuestión de cambiar piso, eh Fíjense como cierra acá la cerradura de la capota ¿Cómo va? Obviamente esto está metido más hacia adentro porque está todo torcido los flejes estos Así que vamos a ver cómo está Fíjense en el estado en que está la chapa, está perfecta Si, vamos a tener que meterle, vamos a desarmarlo todo Y a meterle penetrate Vamos a ver qué es lo que hacemos, pero hay que cambiar los flejes, eh Esto es de madera, fíjense que sigue la curvatura de lo que es el formato del parabrisas Así que bueno, estamos limpiando unos cuantos kilos de mugre, tierra, cascotes, los asientos estaban rotos Vamos a meternos al baúl El tanque de combustible va atornillado acá al piso, o sea que el fondo del baúl es el tanque de combustible Si miran el interior, no están podridos los guardabarros, eh Entonces salgo algunas picaduras que tiene Ah, acá están agarrados los amortiguadores Acá van cruzados Hacia el diferencial, vamos a verlo del lado de abajo Ahí está el diferencial Juego de paquete de elásticos Entonces, estamos viendo un Opel record del año 1954 que estamos tratando de recuperar de a poco, eh Como verán, estos ornamentos que tienen acá le faltan del otro lado, pero este lo tiene Así que es cuestión de hacerlo copiar en aluminio Yo tengo amigos que funden en aluminio, así que le voy a llevar esta pieza Esta parte de atrás, si bien esto es de Opel record, es muy parecida a la de 403 Así que podemos zafar mientras tanto con esto Y después siguen la línea de lo que es los guardabarros Si miran, son bombés, digamos Tienen unas, sobresalen Para meter dentro la rueda Se meten un poco adentro donde está la puerta Y después vuelven a salir Así que Este es el Opel record Fíjense una cosa, es convertible pero mantiene lo que son los marcos exteriores de las puertas ¿Eh? Con la, la parte de la luneta Acá Es donde va atornillada la, la capota Y lleva una, una luneta Ovalada Que, si bien en muchas capotas se pueden hacer En plástico También muchos le hacen el marco Va atornillada, apretando a la capota Y son de vidrio, vidrio Así que bueno, después vamos a ver como, como se hace Pero, es un lindo, un lindo vehículo ¿Eh? Vamos a ver Si le podemos dar vida, si lo podemos resucitar ¿Cómo? Encontré visitar Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué encontraste? Una cucaracha Bueno, lo menos que podés encontrar acá ¿Eh? Menos mal que no encontraste ratones No me muero Así que bueno La carrocería está, muy buena Hay que laburarla obviamente, mucho